De acuerdo a mi experiencia, yo tengo que asesorar a una empresa en este momento. Realmente voy a encontrarme en un panorama en el cual los empleadores están muy preocupados. Porque esta situación se ha salido de las manos, la situación de los reclamos sociales justificados. Ya se ha salido totalmente de los cánones de lo permisible, de lo realizable, de lo legalmente válido. Han habido muertos, ha habido un policía baleado y quemado aún vivo, destrucción de bienes públicos, destrucción de locales del Ministerio Público, del Poder Judicial, saqueo de supermercados, destrucción de plantas lecheras, ataques a hoteles, a diversas entidades públicas, han destrozado veredas en el centro de Lima. O sea, el caos no contribuye a generar ningún tipo de seguridad. Los reclamos pueden ser justificados, eso no lo vamos a discutir. Pero causar conmoción social, causar destrozos, bloquear carreteras, invadir y destruir aeropuertos, destruir pistas de aterrizaje, balizas de señalización de aeropuertos, causar daños a la propiedad pública y privada, eso no favorece en nada un clima de confianza para los empresarios y para el desarrollo de un crecimiento del empleo. Un crecimiento del empleo que recordemos había estado mostrando algunos pequeños índices de crecimiento después del prolongado periodo de paralizaciones, de cuarentena que hubo a raíz de la pandemia del COVID-19. Esto lo que hace es causar una reversión total de todo ese progreso. Y por el contrario, hace que otra vez el índice del empleo se contraiga. Aún cuando hay muchos que están manifestando en prensa, en diversos medios, estudios que dicen que el empleo ha crecido. Lo que ha crecido en el empleo realmente, sí ha habido un crecimiento del empleo, pero del empleo informal, el empleo que está fuera de planillas, el empleo que no tiene derechos laborales, el empleo que no tiene CTS, no tiene vacaciones, no tiene fondo de pensiones, no tiene aporte a un seguro de salud, etc. Doctor, hay unas preguntas que me han llegado a mí en las redes para hacerlo. Yo iba a tocar este tema, lo anuncié en mis redes y me han hecho unas preguntas. El derecho a la protesta, cualquier persona puede protestar. ¿El empleador puede prohibir a los empleados protestar, ir a las marchas o no? No lo debe prohibir, pero en cuanto a eso no afecte el horario y la relación de trabajo. Porque si el empleador tiene establecido su horario de trabajo y el trabajador tiene que cumplir con su horario de trabajo. Recordemos además que estamos en una situación extraordinaria en la cual además se ha promulgado una norma que establece cómo se tiene que ir recuperando los periodos no trabajados durante la época más dura de la pandemia, en las cuales hubo la suspensión perfecta de labores, la no concurrencia presencial a los centros de trabajo. Hay que tener en cuenta eso que es un elemento muy importante. O sea, la obligación del trabajador de concurrir a su centro de trabajo dentro del horario de trabajo se mantiene tal cual. Justo usted ya tocó el tema de la suspensión perfecta que va con la segunda pregunta que voy a hacer. Me escriben de Cusco, me dicen que en Cusco a ver los hoteles que han cerrado y para no despedir a los trabajadores les han dicho que se van a acoger a la suspensión perfecta. ¿Se puede acoger a la suspensión perfecta en estado de emergencia? Eso es lo que cabe, eso es lo que cabe porque lamentablemente allí tenemos que, o sea, no nos podemos quedar en la cuestión estricta, literal de la ley. Sabemos muy bien todos, público y notorio, que en el Cusco una de las principales actividades económicas es la del turismo. Y en estos momentos, por las circunstancias que está viviendo el país, no hay turismo en el Cusco. En la mañana se ha transmitido por otro medio a una representante del gremio hotelero que indicaba que en el Cusco actualmente la ocupación es del 2% de su capacidad hotelera. Para entenderlo muy fácilmente, esto quiere decir que si un hotel tiene 50 habitaciones, en este momento en ese hotel hay una sola habitación ocupada. Si no hay turismo, si no hay gente que demande los servicios turísticos, hoteles, transporte, restaurantes, bares, guías turísticos, transporte de ferrocarril a Machu Picchu, la entrada a Machu Picchu, la venta de artesanías, etc. ¿Cómo esos empleadores van a sostener a sus trabajadores si no tienen ingreso? El turismo vive de los ingresos que generan los turistas. Si no hay turistas, ¿cómo una empresa puede mantener a sus trabajadores si es que no les da entonces la suspensión perfecta? Que no es una solución perfecta, valga la redundancia, pero es la única que cabe ante un mercado que está totalmente descontrolado y que está en una situación totalmente irregular, inmanejable. Por ejemplo, doctor Venegas, lo que ha pasado en ICA con esta toma de estas empresas agrarias que han incendiado las casetas de seguridad, han prohibido a los trabajadores laboral normalmente trabajar. ¿El empleador de repente puede valerse de esto y no pagarle los días que no pido trabajar por el tema de las protestas o tiene que pagarle completo? Perdón, para eso precisamente como estamos en una situación de emergencia y una situación realmente extraordinaria, hay que tomar en cuenta el contexto. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Hay manifestaciones que ya están fuera de control y que están produciendo, como lo dije en un inicio, daños a la propiedad pública y privada. Cuando uno en el ejercicio de un derecho causa daños a terceros, ya está afectando el derecho de terceros. Eso ya no se limita únicamente al derecho a la manifestación o a la huelga o al reclamo social. Eso ya constituye una actividad que califica plenamente como delito, porque hay un daño intencionado a la propiedad privada. Si se queman casetas de seguridad, esas casetas de seguridad le pertenecen a una empresa. Son parte de sus activos, son parte de sus bienes. Y si se destruyen intencionalmente como motivo de un reclamo, entre comillas, social, ya eso no es reclamo. Eso es un acto delictivo. Eso es un acto que está penalizado por la ley y que corresponde ser sancionado a los responsables mediante investigación, captura y proceso judicial que determine cuáles son sus responsabilidades y si amerita finalmente que se les dé pena de prisión o no. Entonces, no puede haber reclamo social si hay destrozos, si hay daños. El reclamo social, uno puede salir a marchar con sus carteles, gritar y expresar todo lo que quiera, pero si eso afecta el derecho de terceros, como lo estamos diciendo en este caso, que en algunas empresas o se ocupan locales o se destruyen las puertas o se producen incendios o cualquier cosa que produzca daño a las propiedades de terceros, eso ya es una acción delictiva y ahí estamos entrando en el campo del derecho penal. Muy bien. Este tema de las protestas, uno tiene el derecho de protestar, pero estos reclamos son distintos a una huelga, doctor. Es otra figura. La huelga contempla un aspecto totalmente distinto porque en la huelga está vinculada la relación laboral entre los trabajadores y el empleador. La huelga es un derecho que asiste al trabajador cuando el empleador ha hecho alguna oferta de alguna prestación o hay un pliego negociado con el sindicato para que se den determinadas prestaciones negociadas en el pliego y el empleador no cumple. O cuando se genera ya un ambiente laboral en el interior de la empresa tan incontenible que bueno, pues a los trabajadores no les queda otro que apelar al derecho de huelga y se tiene que ejecutar los mecanismos que establece la ley en esos casos, comunicación a la autoridad administrativa de trabajo, etcétera, para que se regularice y no sea pues tampoco una liberalidad violenta de parte de los trabajadores. La huelga, como digo, reitero, está vinculada a la relación laboral entre los trabajadores y su empleador. El derecho a la procesa social es otra cosa totalmente diferente que no tiene que ver con el vínculo laboral. El derecho a la procesa social es el derecho de toda persona de salir y decir yo no estoy de acuerdo con el gobierno, yo no estoy de acuerdo con el Congreso, mi región está siendo olvidada, aquí no hay recursos, no tenemos agua, no tenemos luz, etcétera. Cualquiera puede ser el tema del reclamo social, pero eso no tiene nada que hacer con el derecho de huelga. Son dos campos totalmente diferentes, están en dos parcelas distintas y muy separadas y definidas entre sí. Bueno, me dicen si una persona puede ser despedida por su ideología política. No, en el Perú están terminantemente prohibidas las discriminaciones, la discriminación a las personas por las creencias políticas, religiosas, etcétera. Una persona tiene total libertad de expresar su creencia religiosa, política, etcétera. Otra cosa muy distinta es que si uno dentro del horario de trabajo y dentro del centro de trabajo en jornada laboral se dedica a predicar su ideología política para motivar a los trabajadores a ir a la procesa social, eso es otro campo. Ahí estamos mezclando dos cosas totalmente diferentes, porque uno puede, por ejemplo, en total libertad, fuera del horario de trabajo, invitar a los compañeros de trabajo a decirles oye, vamos a hacer la manifestación, vámonos a la marcha, o vamos a decir esto, o vamos a decir lo otro, o vamos a apoyar a esta persona, o vamos a criticar a esta persona. Esa es la libertad individual de cada quien y eso está reconocido como un derecho universal. La creencia política es un derecho humano universal. Lo que uno no puede hacer es mezclar ese derecho, entreverarlo, como se dice, meterlo subrepticiamente, disimuladamente, dentro del horario de trabajo, dentro de la jornada de trabajo, por ejemplo, por ejemplo, se me ocurre mencionar en este momento, enviando correos a los compañeros para incitar a una manifestación usando las computadoras de la empresa, o peor aún, usando el correo corporativo, la dirección del correo corporativo de la empresa. Eso sí la empresa lo puede prohibir, porque la empresa debe decir, yo te doy a ti la computadora y el correo corporativo para cuestiones de trabajo, para cuestiones de la empresa, pero no para que hagas arenga política. Doctor, la constitución política del Perú, que mucha gente de izquierda quiere cambiarla, una nueva, estamos hablando de una asamblea constituyente, ¿enmarca algún problema en el ámbito laboral en el Perú o no? ¿Usted lo ha podido revisar o analizar de su experiencia? La constitución ya tiene dispuestas normas laborales. La constitución lo que dice actualmente es que protege al trabajador y la relación laboral. Lo que se está pretendiendo vender con todo este esquema del cambio de la constitución es obviamente, y esto sí tengo que decirlo muy claramente, mudar a un modelo de constitución al estilo castrochavista, al estilo de la constitución que hay en Venezuela, al estilo de la constitución que hay en Bolivia y en otros países que tienen una orientación netamente socialista. ¿Cuál sería el problema para los trabajadores si nos mudamos a esa constitución? No, es que el problema, Rafael, el problema no sería para los trabajadores, el problema sería para el modelo, el modelo de relación económico que tenemos y de relaciones entre trabajadores y empleadores. El modelo ya está, además, ya está protegido, la relación laboral está protegida por la constitución. Sigue existiendo plenamente el derecho a la sindicalización, que es un derecho fundamental. El derecho al trabajo está protegido. Lo que está ocurriendo en la actualidad, y eso también tenemos que ser muy claros, es que si la manifestación social llega a tal nivel que deteriora todo el proceso económico de la sociedad, todo el esquema económico de la sociedad, el turismo, el transporte terrestre, la venta de productos, inclusive el señor o la señora que tiene su bodeguita no puede abrirla porque tiene miedo de que vengan los manifestantes y le dicen, como ocurrió en provincias, o vienes a la marcha con nosotros o te reventamos el negocio. Allí es que sí se está afectando el derecho a la libertad de trabajo, inclusive. Esa es una afectación muy grave a la afectación del derecho de trabajo. Y para eso no se requiere cambiar el modelo de constitución. Lo que se requiere es respetar los derechos de cada quien, de toda persona, hacer su actividad económica o hacer el trabajo que mejor le parezca. Y si el sindicato ordena, el sindicato de trabajadores, ordenamos que todos vayan a la huelga, todos hagan esto. Es que, reitero, allí estamos mezclando otra vez el criterio político con lo que es la decisión sindical. La decisión sindical se tiene que manifestar en lo que vincula al trabajador con la empresa, como empleador y trabajador. Para eso está la figura del derecho sindical, para eso está la figura de la organización sindical. Si la organización sindical tiene una orientación política que lo lleva ya a otros extremos, bueno, entonces tenemos que discutir el tema desde el punto de vista estrictamente político, ya no del derecho laboral. Porque es obvio también que hay ciertas organizaciones sindicales que tienen una orientación política definida. Lo que no puede hacer el sindicato en ningún momento, eso sí tiene también que quedar muy claro, es tomar decisiones que obligan a los trabajadores a ejecutar acciones que perjudiquen a la empresa. Porque los trabajadores siguen siendo trabajadores de una empresa, o de un grupo empresarial, o de una actividad en general, si ya hablamos a nivel de confederación. O sea, si hay una relación vigente de trabajo, un contrato de trabajo vigente entre los trabajadores sindicalizados y un empleador, el contrato de trabajo lo van a tener que seguir cumpliendo igual. Si quieren manifestarse y unirse a los reclamos sociales, lo tendrán que hacer fuera del horario de trabajo, pero no perjudicar la relación de trabajo por su decisión política de apoyar la protesta social. Porque entonces ahí sí estamos desnaturalizando las cosas, estamos metiendo papas con manzanas y naranjas con camotes. Y eso sí es un caos total.